Nuevamente en Santa Cruz de la Sierra Nuevamente en la terminal bimodal de buses y de trenes Nos vamos a tomar un tren a Yacuiva Vamos a cruzar todo el Oriente Boliviano Esperando, ahí por ahí se accede el andén Hace muchísimo calor en Santa Cruz, nos dice la gente que Cerca de 45 grados por todo lo que estuvo lloviendo en estos días pasados Y ahora el sol pleno que pega en la ciudad hace que la temperatura se leen Vamos a tomar el Espresso del Sur Como vemos 15.30 hoy jueves parte hacia Yacuiva Más de 16 horas de viaje Apenas faltan tres días para las trascendentales elecciones Y los voluntarios y la propaganda electoral En este caso por el sí a la reforma constitucional Terroveria Oriental Sociedad Anónima Este es el tren que vamos a abordar aquí en Santa Cruz Para equipar Dos vagones para pasajeros y un cuarto vagón que parece de carga Junto con la potente locomotora que tenemos allá delante Mientras la gente aborda la formación ferroviaria Nos vamos tomando nuestros 110 y 10 pasillos 10 de tenillos Mientras la gente amortilla el costo del viaje Se trae un bolsito con comida y lo vende a los demás pasajeros del tren Es una costumbre muy ingeniosa Muy ingeniosa Acá está la dueña vendiendo pollo Vendiendo coca Y bueno Son culturas Gracias Gracias ¿No te vio por qué con los señores? ¿No te vio por qué con los señores? ¿No te vio por qué? ¿No te vio por qué con los señores? 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 ¿No te vio por qué? ¿No te vio por qué con los señores? ¿No te vio por qué? 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 ¿No te vio por qué con los señores? ¿No te vio por qué?